a Mauro López, que es candidato a diputado provincial de Vamos con Vos, para entender un poco sus propuestas y por qué votar al espacio, que encabeza Florencio Randazzo en este caso, en la provincia de Buenos Aires, respecto a otros candidatos. Hola Mauro, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bien, mucho gusto. Gracias por estos minutos para conversar de la política en la provincia de Buenos Aires. Gracias. ¿Cómo llegás al final, al último tramo de estas elecciones? Mirá, estamos con muchas ganas, con muchas ganas de mirar lo que pasa en concreto en los lugares del conurbano, en los barrios, en las localidades, con ganas de proponer, con ganas de formar parte de los debates grandes que se dan en la política nacional, pero sobre todo, como entendemos con Florencio, de que la política es resolver el problema de la gente, me parece que hay muchos temas puntuales que están pasando en la cotidianeidad y que a veces no están en la agenda, ¿no? Entonces, hay grandes debates estratégicos que como nación y como provincia tenemos y hay un montón de otras cosas particulares para prestar atención y que tienen que ver incluso con gestiones municipales, que está sumamente, el conurbano sumamente, y la provincia de Buenos Aires, pero el conurbano particular sumamente abandonado, ¿verdad? ¿Cómo viste el debate de hace dos días? Mirá, yo celebro el debate, celebro el debate porque es importante que suceda, es importante que hayan estado todos los candidatos. Creo, sí, que hay una lógica de debate político con Chicana de por medio, sobre todo, digamos, que han monopolizado la cultura, la vida política, lo último año, que no nos hace del todo bien. Si me preguntás a mí, me interesa más cuando van a las propuestas concretas, ¿verdad? Que creo que fue una de las cosas que Florencio puntualizó, ¿no? Que puntualizó. Lo otro, en realidad, bueno, sirve el debate, pero necesitamos resolver las cosas de la gente, ¿no? A ver si me explico. O sea, necesitamos, en concreto, prestar atención, por ejemplo, que las salitas de salud del conurbano bonaerense están desatendidas, ¿no? Que no hay guardia, que no hay médico, que no hay insumos, ¿no? Que, por ejemplo, que faltan polideportivos, que no hay, o que los clubes de barrio de La Matanza están abandonados, ¿no? Entonces, cuando yo escucho planteos, te tengo que decir que soy parte de los que se indignan, cuando escucho planteos que son consignas, en un punto bajo a la realidad, y digo, muchachos, acá hay muchas cosas que se están haciendo y no se hacen, entonces pónganse a gestionar los que son gobierno y pongámonos a resolver, porque los basurales que hay en Quilmes, ¿no? O los arroyos contaminados que hay en Quilmes, está bien, por eso te decía, hay cosas de la macropolítica, pero después vayan y solucionen eso. Mauro, es muy interesante, digamos, cuando se vio en el debate, digamos, que todo el tiempo Florencio Randazzo quiso mostrar, digamos, las propuestas o de alguna manera darle espacio a lo que es propuesta más gestión, para obviamente buscar soluciones a los problemas concretos. ¿Por qué crees vos, digamos, muchos pensaban que Florencio Randazzo y tu espacio iban a sacar mayor cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué crees que eso no sucedió o en realidad era una expectativa que se está construyendo, digamos, paso a paso? Yo creo que un espacio que se está construyendo, que emerger, digamos, como opción electoral, como fuerza política, en la polarización que ha habido en los últimos años en la Argentina no es fácil. Nosotros empezamos ya sabiendo de ese desafío. Creemos que la gente optó por, en una parte, por castigar, ¿verdad? Digamos, en muchos casos al gobierno, y entonces muchos votos descontentos, opositores buscaron quizás cuál era el actor más grande al que hacerle daño. Y otra gente ni siquiera fue a votar por la propia desesperanza, por la propia apatía que le genera la falta de soluciones. Entonces, me parece que hay un proceso en la sociedad que se expresó de esa manera de descontento, ¿verdad? Y de búsqueda. La búsqueda está cerrada de la gente. Cuando, digamos, hace 10 años, que cuando le preguntan a la gente, en general quiere otra opción, y después las ofertas electorales no logran canalizar esa opción que salte a la grieta, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, hay una búsqueda de la gente y tarde o temprano va a empezar a decantar. Y, lamentablemente, queremos que decante en propuestas alternativas, y no solo en un voto descontento o en no ir a votar, que nos parece que le hace incluso mal a la democracia, ¿verdad? Mauro, ¿qué ves en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la que podés llegar a integrar? ¿Qué idea tenés de la legislatura provincial hoy? Mirá, yo creo que está alejada de resolver problemas concretos hasta donde puede una legislatura o hasta donde puede intervenir en la política provincial, ¿verdad? O sea, y te lo pongo en el marco incluso del gobierno provincial, o sea, la llegada de Insaurralia al gobierno, ¿no? O de Nardini al gobierno provincial, es expresada por ellos mismos, porque Isilov, digamos, tuvo más en el plano de una estrategia electoral y de darle territorialidad, darle un rol a los intendentes, que en pensar en concreto la solución a la gente. Entonces, me parece que la política provincial está muy alejada, y la legislatura también en ese sentido, ¿no? Nosotros necesitamos que la legislatura cumpla su rol, pero que después los actores políticos que son parte de la legislatura tengan, digamos, un compromiso con resolver estos problemas concretos de la gente, ¿verdad? Que es lo que yo te decía al principio. A mí me, mirá, yo te digo, a mí me indigna, ¿no? O sea, vos podés sacar leyes de empleo joven, ¿no? Pero si conocés y caminás, vos te vas a dar cuenta que los jóvenes, por ejemplo, ¿qué hacen los jóvenes hoy? Barberos, barbería. Muchos jóvenes tienen barbería, aprenden el oficio, ¿qué problema tienen? No hay nadie que les certifique que eso que aprendieron tiene validez, digamos, ¿verdad? Y después, claro, ¿dónde hacen su barbería? En la cocina, igual en la cocina, en el comedor de la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver la manera de que esos 10 jóvenes de los barrios que se han puesto una barbería por manzana, ¿no? Puedan crecer, puedan juntarse, puedan alquilar un lugar. Cuando van a alquilar un lugar, le piden garantía propietaria. Entonces, hay trabas, ¿no? Hay problemas mucho más concretos que no se resuelven porque todo se excusa en el marco de la macroeconomía o de la macropolítica. Nosotros necesitamos legisladores que estén cerca de esos problemas. ¿Lo ves viable, digamos, esa conversación, esa charla, ese diálogo con los dos espacios mayoritarias hoy de la legislatura? No hay opción. Tiene que ser viable. No hay opción si queremos sacar a la provincia adelante. No hay opción. No hay opción. Si solamente, digamos, las discusiones van a estar en torno, digamos, a intereses políticos de corto plazo, ¿verdad? O negociaciones que tienen que ver con la elección, no reelección de los intendentes. Y, en general, eso concentra la atención de todos los legisladores. Bueno, estamos en problema. Me parece a mí que hay que ponerse a trabajar. Mira, una de las cosas que tiró incluso Florencio en el debate, digamos, ¿no? Hay que tener boleta única. Yo, francamente, digamos, la cantidad de plata que se va en la impresión de los padrones y padrones de boleta y en la logística electoral es un sinsentido. ¿Y qué hace que los políticos no miran eso? O sea, en dos terrenos. Uno para mejorar la democracia, pero en otro para poner esa guita en cosas que efectivamente resuelvan los problemas. Entonces, hay una desconexión. Vos me preguntás si es viable intentar focalizar y buscar punto de encuentro. No hay opción. No hay opción. No hay opción. La última que te pregunto, abusando de tu tiempo, es, recién nombraste, el tema de la reelección de los intendentes. Se modificó la ley hace poco tiempo con un acuerdo en la propia legislatura donde los intendentes pueden ser reelegidos una vez. O sea, tienen dos periodos como intendentes. ¿Cuál sería tu posición respecto a si alguno buscara modificar esto para extender algún periodo? No, tiene que haber renovación política. La renovación política sana no es suficiente, pero es necesaria, digamos. No es suficiente porque si en vez de, está bien, no puede ser reelecto un intendente, pero pone al hijo o a la hija, digamos, o a la hermana, la elige de primer concejal, como el caso de Merlo, bueno, la renovación política es muy relativa. Pero es necesario, es necesario que haya, que haya esa renovación y es necesario sortear trampas porque, bueno, ya andan viendo, pero yo se digo, mirá dónde tienen la cabeza los muchachos que tendrían que estar pensando otras cosas. Andan viendo, digamos, si renuncian a la intendencia ahora y toman algún ministerio, encuentran ahí una ventana en la ley para poder ser elegidos porque, bueno, argumentarían de que dejaron su cargo y no cumplieron lo necesario. O sea, ahí está la cabeza de la, una parte de la dirigencia política, ¿no? O sea, pero con lo que me está en concreto es absolutamente necesario. Hay que, tiene que renovarse y tiene que renovarse el compromiso, el compromiso político con la gente, digamos, y la ejemplaridad, ¿viste? Necesitamos políticos que den el ejemplo, ¿no? O sea, no que vivan en los country, ¿no? O sea, o que sean parte de los que, de los que no, no resuelven el problema de la gente, que no muestran interés. Mauro, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Un gran abrazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Mauro López, candidato a diputado provincial de Vamos con Voz en la provincia de Buenos Aires. La lista que encabeza Florencio Randazzo conversó en la mañana del arranque para ser parte de la legislatura provincial que se renovará a partir del próximo 10 de diciembre.